¡Todos conmigo! Muy buenos días, mis niños queridos. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es día jueves y nos toca nuestra clase de inglés. ¿Ya? Pero antes de comenzar con nuestra clase de inglés, les voy a cantar una canción de bienvenida. Y dice así, ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por pasar un buen momento. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, con esas mismas ganas y con esa misma alegría, vamos a comenzar con nuestra clase de inglés. ¿Ya? Vamos a ver, corazón. Vamos a hablar hoy día de qué vamos a hablar, muchacharon. El día de hoy vamos a hablar sobre las frutas. ¿Ok? Frutas. Bien, ahora, vamos a ver. Solamente vamos a aprender, vamos a aprender el nombre de cuatro frutitas nada más el día de hoy. ¿Ya? Solamente cuatro. Y vamos a comenzar con una fruta que es muy conocida por ustedes. Y yo sé que también a muchos de ustedes les gusta. A ver, aquí tenemos... ¡Mmm! Una rica manzana. ¿Y cómo se dice manzana en inglés? Manzana en inglés se dice apple. ¿Ya, corazón? Apple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos nuestra manzana o tenemos apple. Ahí estamos mirando apple. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pedir que, por favor, aparezca nuestra segunda fruta. Y vamos a ver. ¡Mmm! Miren qué frutita tenemos ahí. Miren qué apareció. Tenemos una naranja. Y naranja en inglés se dice orange. ¿Ya? Orange. ¿Ya, corazón? Entonces, acá tenemos orange. O ahora que estamos en invierno, debemos consumir mucho de esta fruta. ¿Por qué? Porque esta fruta tiene vitamina C y esa vitamina hace posible que nosotros no nos podamos resfriar, que no nos vaya a dar tos, aunque estén con la chipis, la chipis, no. Gracias a las vitaminas que tiene orange, nosotros podemos estar protegidos contra los resfrios. ¿Ya? Entonces, ya aprendimos dos frutas, apple y orange. Bien, vamos a pasar a nuestra tercera fruta. Corazón, tenemos nuestra tercera fruta y aparece una fruta. Hay una adivinanza con esta fruta que dice blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Ok, se mostró la pera. ¿Y cómo se dice pera? Pera en inglés se dice per. ¿Ya? Per. Ya facilito, per. Per, muy bien, entonces ya tenemos nuestra tercera fruta que es per. ¿Ya? Esta frutita también es muy rica y muy deliciosa, porque le gusta a la mayoría de los niños. Y la última fruta que vamos a aprender el día de hoy es una fruta que tiene muchas bolitas, muchas, muchas bolitas. Y hay de color negra, verdes y media guinda por ahí. Pero vamos a ver de qué fruta se trata. Y aparece ahí nuestra última fruta, nuestra cuarta y última fruta. Y es grape, uva, grape. En inglés uva se dice grape. ¿Ya corazón? Entonces ahí tenemos la cuarta fruta que vamos a aprendernos el día de hoy. Tenemos, vamos a hacer un repaso. La primera fruta, apple. La segunda fruta, orange. La tercera fruta, pear. Y la última fruta, grape. ¿Ya? Entonces ahí están nuestras cuatro frutas que hemos aprendido a pronunciarlas el día de hoy. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece? Vamos, tenemos ahí una lámina con varias frutas. Yo quiero que tú solamente me digas qué frutas hemos hablado el día de hoy. Por ejemplo, la primera fruta que tenemos allá arriba, ¿qué cosa es? Una, o perdón, es en inglés, es apple. ¿Ya? Y hoy hemos hablado de apple. Sí, hemos hablado de apple. Entonces la marcamos. Ahí está nuestra primera fruta, apple. A ver, continuamos. De ahí viene una banana. Bueno, banana no hemos hecho hoy día, mis caras. Entonces no la marcamos. De al costado de banana, ¿qué tenemos? Tenemos pear. ¿Y hemos aprendido hoy día pear? Sí, mis caras. Entonces marcamos pear. Hemos aprendido también pear. Ya está. Marcada. Ahora. Entonces continuamos. Aquí tenemos grey. Ahí grey hemos hecho el día de hoy. Entonces lo marcamos. Al costado de grey tenemos esa fruta, las cerezas. No hemos trabajado cerezas, así que lo dejamos sin marcar. Y por último tenemos esta fruta. Dime, ¿hemos trabajado esta fruta el día de hoy? Sí. ¿Cómo se llama esta fruta? Se llama orange. ¿Ya corazón? Aquí tenemos entonces todas las frutas que hemos trabajado el día de hoy. Y repetimos. A ver, la primera es apple. La segunda es pear. La tercera, grape. Y la última es orams. ¿Ya? Entonces, mi amor, ahí las tienes. Y ahora te voy a decir que al terminar este video te voy a poner otro video donde tú vas a poder practicar la pronunciación de las frutas. Claro que vas a encontrar otras frutas también, pero lo más importante es que vas a practicar la pronunciación de las frutas que hemos aprendido el día de hoy. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar nuestro cuadernito amarillo y vamos a buscar la hoja de las frutas. Y ahí vamos a colorear las frutas y delinear los nombres. ¿Ya? Esa sería toda tu tareita del día de hoy. No te olvides de mirar el video y de practicar la pronunciación de las frutas. ¿Ya, corazón? Entonces, conmigo será hasta más tardecito. Nos estamos viendo. Chao.